Buenos días, estamos iniciando la semana preparándonos para lo que será mañana la comparecencia, la primera en su tipo del Gabinete de Seguridad Pública para revisar, evaluar el informe del Ejecutivo Federal sobre la Fuerza Armada Permanente en sus primeros seis meses después de la modificación al artículo quinto transitorio. Es una facultad de control parlamentario, de control legislativo sobre el Ejecutivo en materia de seguridad pública. En materia de la Fuerza Permanente Armada en tareas de seguridad pública que recordarán ustedes modificamos en diciembre. Es inédito, es la primera ocasión que ocurrirá y por eso será un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo con los secretarios de defensa, de marina, de seguridad pública, con el Gabinete de Seguridad Pública entre legisladores y el Gabinete. Va a ser muy interesante y por eso nos reservamos la confidencialidad por la naturaleza de la información que se pueda rendir. Yo soy uno entre muchos de los que son afectados con la inseguridad pública del país. Familiares míos han padecido y ahora están padeciendo la ausencia en sus familias allá en Plateros, en mi tierra. Pero confío mucho en la Fuerza Armada Permanente, confío mucho en que el esquema de seguridad pública podamos mejorarlo, confío mucho en que nos enfrentemos con éxito a este flagelo que tanto daño ha causado y que tanto dolor nos ha ocasionado. Por eso es muy importante. Hoy por la tarde, por cierto, estaré en una reunión con juristas en el estado de Morelos, en Cuernavaca. Los que puedan estar ahí, ahí los veo porque es parte de este planteamiento que estamos haciendo en el país, cómo recuperar nuestra tranquilidad y nuestra paz. Para mí, uno de los principales elementos que más me preocupan de las asignaturas que podría decir falta por reforzar es la seguridad pública y el Senado no rehuirá. Ni la Cámara de Diputados, porque es una comisión bicameral, no rehuiremos a este gran reto, a este gran desafío de rescatar, recuperar nuestra tranquilidad. Nos vemos en Morelos, los que puedan, a esta plática interesante con juristas en aquel bello estado. Saludos. Gracias. Gracias.